Al principio del año Llegó diciembre, es tiempo pa' gozar Me preparo a disfrutar Esa Navidad Porque yo en las Navidades Yo no creo en nada Y aunque Juanita no venga Yo voy a gozar Si yo creo que bueno, Juanita no No viene Ay, si creíste que yo no volví Te equivocaste, yo estoy aquí Traigo mi maleta vacía Pero estoy en mi tierra feliz Allá afuera está dura la cosa Creí que llegaba a mi fin Pero Dios, aunque a ti te la horca Navidad Me la paso aquí Porque yo en las Navidades Solo paso afuera De mi gente y mi familia Y mi amada tierra Al pasar las Navidades Vine de muy lejos Y no quiero hablar de crisis Deja a los paeseros ¡Hey! ¡No, Ejo! ¡Hey! No me vengas con lamentos Cuando llegó Navidad Yo te toco la tambora O toco el pandero No me dé crisis No me vengas con lamentos Deja a los paeseros ¡Hey! Sí, Ventura, hay que decir que ven, eso pa' entero Así es, Billy, o después, va pa' allá El mundo tiene problemas, es la realidad Pero para mí Diciembre es para gozar Sé que hay muchas situaciones, yo sé que la tienes Pero deja esos lamentos pa'l año que viene Vine a gozar con mi gente, esa es la verdad Y a gozarme completita esta Navidad Y me puse una coraza de hierro y de acero Pa' no escuchar nada de crisis hasta el mes de enero ¡Hey! ¡Opa! ¡Hey, Rijiménez! ¡Cuánto swing! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ventura! ¡Dime, mime! ¡Algabondo! Hasta enero, febrero o marzo ¡Hu! 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 ¡Hey! Si te debo, hablamos enero Chateamos Pues ya ni chateo Ventura Dime, mili Para abajo, para abajo Arriba, arriba Tuve crisis, todo el año entero Si te debo, hablamos enero Yo no abro un vino hasta enero Tuve crisis, todo el año entero Y que no venga el dulzurero Si te debo, hablamos enero Y que venga a traque a rey Si tu eres Esto es para bailar